... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos... ...a los informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...hoy jueves 7 de abril comenzamos con toda la actualidad... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...con estos titulares... ...visita por parte de la Diputación de Cádiz... ...Asetenil de las Bodegas y Benaocaz... ...renovación del alumbrado en el Santiscal... ...en Arcos de la Frontera... ...charla informativa sobre la reforma laboral agraria en Bornos. Y comenzamos el informativo de Canal Sierra de Cádiz... ...yéndonos hasta Setenil de las Bodegas... ...con la visita de la presidenta Irene García. Me gustaría disculpar la ausencia del alcalde... ...que sigue siendo positivo... ...pero bueno, está bien... ...y nada, agradecer a Irene su compromiso que ha tenido... ...desde el minuto cero con estas inundaciones... ...que de momento se puso en contacto con nuestro alcalde... ...con Rafael, aunque le fue complicado... ...debida al colazo que teníamos todos de los móviles y demás... ...que agradecía a todo el mundo. A Javier Pizarro, que estuvo aquí también en primera fila... ...viendo todo lo que estaba ocurriendo... ...y nada, pues estamos junto con la Diputación... ...que mandaron a los servicios de vía y obra de momento... ...también a quitar a todos los más gordos... ...todos los más urgentes al día siguiente... ...e incluso que este mismo día ya estuvimos en contacto... ...agilizándolo todo para que todo estuviera... ...en orden, en la menor brevedad posible... ...y nada, pues lo dicho... ...que muchísimas gracias por el compromiso... ...seguimos trabajando... ...y que seguro que entre todos vamos a recuperar... ...lo más pronto posible. Lo que más preocupaba era garantizar la seguridad... ...de muchos vecinos y vecinas... ...donde sus casas se vieron totalmente inundadas... ...donde además había que intentar evitar... ...que no tuviéramos desgracias mayores... ...en determinados puntos del municipio... ...y yo creo que la serenidad de todos los servicios públicos... ...también de los vecinos y vecinas... ...que no tuvieron ninguna duda... ...en salir a la calle para colaborar... ...creo que lo que garantizó que todo fuera un éxito... ...yo he querido venir aquí... ...además como me comprometí con el alcalde... ...una vez que tuviéramos avanzados los trabajos... ...nuestra primera preocupación... ...era que la disputación estuviera aquí... ...desde el primer minuto... ...a través de distintos servicios... ...donde por un lado primero volviéramos a la normalidad... ...al municipio... ...y después al tiempo lo que viene después... ...porque lo que no queremos es que nadie se olvide de Setenil... ...porque esto es muy propio... ...donde inicialmente en aquel momento... ...todo el mundo viene en avalancha... ...de hecho yo ni siquiera quise venir... ...en ese primer momento para que no intentaran... ...confundir de que veníamos a utilizar esto... ...con ningún protagonismo... ...ni mucho menos... ...quien tenía que atender en esas circunstancias... ...eran los servicios de emergencia... ...y por tanto los servicios de asistencia... ...a municipios de la Diputación... ...pero yo vengo hoy aquí... ...sobre todo después de varios días... ...de algunas semanas... ...donde estamos convencidos de que hay que seguir recordando... ...que este tipo de cuestiones... ...primero, tenemos que ser capaces de atender... ...para evitar que puedan ocurrir... ...con la gravedad y con la intensidad de esta manera... ...es cierto que determinadas circunstancias meteorológicas... ...desde un punto de vista natural... ...son difíciles de controlar... ...cuando llueve una cantidad de litros... ...y con una velocidad y una fuerza... ...como la que vivimos en esos días... ...pero es cierto que hay que intentar... ...que el municipio recupere una normalidad... ...e intente evitar males mayores de cara al futuro... ...en ese sentido ya al día siguiente... ...en la visita que hizo el diputado Javier Pizarro... ...nos comprometimos a analizar... ...desde un punto de vista técnico... ...determinadas situaciones de la entrada del municipio... ...también de las carreteras... ...para analizar desde el punto de vista de esas aguas... ...cómo podemos hacer una recogida de las aguas pluviales... ...de una forma con mayor capacidad... ...y que por tanto evite... ...esa intensidad de agua llegue como tal... ...a toda la parte urbana del municipio... ...pero queremos continuar trabajando... ...por eso hemos puesto a disposición del ayuntamiento... ...por un lado no sólo... ...parte de los servicios técnicos... ...de los que cuenta la propia diputación... ...sino al tiempo además... ...que queremos trabajar con ellos... ...con la mayor celeridad posible... ...el informe de evaluación de daños... ...que nos permita la mejora del mobiliario... ...la mejora sobre todo de carriles... ...la mejora del adecentamiento... ...del propio municipio como tal... ...porque sabemos que es... ...la primera necesidad... ...la primera cuestión... ...que tenemos que atender en ese sentido". En la ruta de visitas... ...la presidenta de Diputación... ...Irene García también visitó Benaocaz. Buenos días, en primer lugar agradecer... ...a los compañeros, a Irene... ...muchas gracias de Diputación Manuel Ángel... ...muchas gracias por hoy por la visita... ...a nuestro pueblo, a Benaocaz... ...y deciros pues una buena noticia... ...dentro de todo lo malo que podíamos haber recibido... ...que hoy se inician las obras... ...de las laderas del Parral... ...donde desde aquí de verdad de corazón... ...agradecer a la Diputación de Cádiz... ...pues la rápida eficacia con la que habéis trabajado... ...y habéis llevado juntos en plena... ...en una sola dirección... ...la coordinación y la ejecución de esta obra... ...nada más, en principio decirle a los vecinos... ...y a todo el pueblo de Benaocaz... ...que pronto esperemos que esté resuelta... ...y desde aquí pues deciros que vamos a seguir trabajando... ...muchas gracias". Dificultad, pero que además había que garantizar... ...la seguridad de los vecinos y vecinas... ...ante los desprendimientos que se venían produciendo... ...pues la Diputación ha actuado como no puede ser de otra manera... ...dándole auxilio de forma inmediata... ...lo decíamos en otra visita al municipio de Setenil... ...y hoy lo vuelvo a recalcar... ...nuestro sentir general tiene que ser el de atender... ...a los municipios de menos de 20.000 habitantes... ...sin ninguna distinción... ...hacerlo con eficiencia... ...y sobre todo en esta ocasión ni miramos competencia... ...ni miramos si nos correspondía únicamente... ...éramos muy conscientes de que más allá de que es verdad... ...hemos tenido que tener autorización de quien compete... ...una actuación de estas características... ...teníamos que auxiliar de forma directa... ...al Ayuntamiento de Benahocá y así ha sido... ...hoy comienzan unas obras en tiempo récord... ...declarar la urgencia y por tanto la emergencia de la actuación... ...es lo que garantizábamos que estuviéramos aquí... ...va a ser una actuación importante... ...de en torno a 60.000 euros... ...lo que por tanto ha obligado nuevamente... ...a movilizar recursos que entendemos que la Diputación Provincial... ...no podía dejar de lado a este Ayuntamiento... ...y al mismo tiempo garantizar la seguridad... ...que es la principal preocupación". El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...ha estado visitando las mejoras en el alumbrado... ...que se están realizando en la barriada El Santiscal. La barriada El Santiscal es la que a través del programa Dipo Invierte... ...se van a invertir unos 175.000 euros... ...en una segunda fase de renovación de alumbrado público... ...quiero recordar que ya hará unos tres años... ...ya con Isidoro como alcalde... ...se intervino en lo que es la barriada... ...en el cambio de una primera fase de renovación de alumbrado público... ...queremos poner en situación que la barriada El Santiscal... ...es una barriada con mucha antigüedad... ...con una infraestructura muy obsoleta... ...y que desde este Ayuntamiento Isidoro como alcalde... ...ya vio a bien, hará tres años como bien he dicho... ...hacer una inversión de unos 200.000 euros... ...200.000 euros. Actualmente, dentro del Dipo Invierte... ...vamos a emplear 175.000 euros... ...a cambiar el alumbrado público... ...de 23 calles de nuestra barriada El Santiscal... ...y una segunda actuación donde se acometerá... ...obras de mejora en la instalación del cableado... ...que estaba soterrado... ...y que pasará a nueva normativa... ...en definitiva, con esta actuación... ...se conseguirá un 50% de consumo... ...con respecto a la anterior iluminación que teníamos... ...ya que se pasará a iluminación LED... ...y con cableado ajuste a la normativa. Seguimos avanzando, seguimos actuando... ...poco a poco, pero actuamos... ...seguimos avanzando poco a poco, pero actuamos... ...hacemos lo que hay que hacer... ...que es, en este caso, reformar el alumbrado público... ...de la barriada El Santiscal... ...¿cómo? ...con las limitaciones que tenemos... ...con las disponibilidades que tenemos... ...pero lo hacemos, ya lo ha dicho Diego... ...hace tres años invertimos... ...una buena cantidad de dinero... ...en buena parte de la renovación del alumbrado público... ...ahora con estos 175.000 euros... ...vamos a mejorar el alumbrado público... ...de muchísimas calles de El Santiscal... ...y en tercer lugar, pues vamos... ...ya nos queda muy poquito... ...nos queda muy poquito, nos queda ya un tercio... ...de lo que es la renovación... ...con respecto al alumbrado público... ...y lo haremos de la mejor manera posible... ...o lo más rápidamente posible que podamos... ...esto qué quiere decir... ...pues que nosotros actuamos desde la seriedad... ...actuamos desde la responsabilidad... ...pagamos todo lo que hacemos... ...en este caso hemos buscado el dinero fuera del Ayuntamiento... ...hemos buscado el dinero en Diputación... ...lo tenemos... ...ya han empezado las obras por fin... ...ya han empezado las obras por fin... ...y cuando terminen las obras... ...se vayan certificando... ...se van a ir pagando... ...por lo tanto... ...todos los vecinos... ...del Santiscal... ...que están implicados en la renovación... ...del alumbrado público de sus calles... ...están de enhorabuena... ...yo les quiero dar las gracias por su paciencia... ...y que las pocas calles que nos quedan ya... ...actuaremos lo más pronto posible". ...lamentablemente tenemos que denunciar... ...porque la noche de ayer... ...se acontecieron unos hechos... ...con respecto al vandalismo... ...en torno a la... ...como estamos viendo hoy... ...en el tema de la iluminación... ...y... ...hemos sufrido el robo... ...de todos los cableados de cobre... ...y de contadores... ...la zona del... ...el puente Angorrilla... ...y la subida... ...hacia la barriada... ...la Gallarda... ...y desde aquí pues quisiera trasladar... ...pues... ...hacer... ...saber a la ciudadanía... ...pues que... ...el ayuntamiento... ...como muchas veces digo... ...puede poner todos los medios... ...a la disposición del ciudadano... ...para tener... ...eh... ...nuestras calles limpias... ...nuestro... ...barrio de la mejor manera posible... ...pero... ...cuando ocurren actos... ...como lo que ocurrieron... ...ocurrieron en el día de ayer... ...pues al final sufrimos todo... ...ya que tendremos... ...el inconveniente... ...que durante unos días... ...esperemos que sean cortos... ...pero partiendo de la idea... ...de con el problema que tenemos... ...eh... ...con los suministros... ...tardarán días en llegarnos... ...el material robado... ...pues tendremos... ...calles de nuestro municipio... ...que son de... ...de mucho tránsito... ...pues apagadas... ...desde aquí pues... ...denunciar estos hechos... ...ya el técnico competente... ...ha presentado la denuncia... ...en el cuartel de la Guardia Civil... ...y al final... ...como digo muchas veces... ...eh... ...si no hay conciencia ciudadana... ...en torno a mantener... ...nuestro pueblo limpio... ...si no hay conciencia ciudadana... ...en mantener... ...los espacios públicos... ...de la mejor manera posible... ...al final lo pagamos todo desde aquí... ...hacer este llamamiento de denuncia... ...y... ...comentar que durante unos días... ...tendremos ese impedimento... ...y va a ser provocado a los robos... ...y a los actos de vandalismo". Se ha realizado en Bornos... ...una charla informativa... ...sobre la nueva reforma laboral... ...que se realiza... ...por parte de comisiones obreras. Bueno pues... ...estamos en... ...a punto de empezar... ...el acto que organiza... ...Izquierda Unida y el Partido Comunista de Bornos... ...para explicar las modificaciones... ...y los avances que ha habido... ...en la reforma laboral... ...y sobre todo... ...en cómo le afecta al sector agrario... ...al sector agrícola... ...y a... ...y a lo que conocemos tradicionalmente... ...en nuestro pueblo como el paro ¿no?... ...ya que entre las trabajadoras... ...fundamentalmente del campo... ...había muchísimo... ...pero también de... ...muchos hombres ¿no?... ...pero también había... ...muchísima... ...muchísima incertidumbre... ...cómo afectaba... ...esa conversión de los contratos... ...en fijos discontinuos... ...esas incompatibilidades... ...que en principio parecía que... ...que iba a haber... ...desde Izquierda Unida... ...desde Izquierda Unida... ...yo personalmente como alcalde... ...hemos estado prácticamente... ...tres semanas trabajando... ...todos los días... ...a base de llamadas de teléfonos... ...de reuniones... ...de conversaciones... ...para que se tengan en cuenta... ...las reivindicaciones... ...de la gente del campo... ...sobre todo a través del sindicato... ...de comisiones obreras... ...y bueno... ...finalmente... ...a través del Ministerio de Trabajo... ...y a través de que... ...Izquierda Unida está en el Gobierno Central... ...se ha conseguido... ...pues tener en cuenta... ...estas modificaciones... ...estas reivindicaciones... ...e incorporar las... ...las modificaciones pertinentes... ...y los trabajadores del campo... ...pueden ser fijos discontinuos... ...y van a poder ser... ...compatibles sus... ...sus diferentes derechos... ...y prestaciones... ...la verdad es que muy satisfecho... ...con la labor... ...y hoy en esta asamblea... ...pues vamos a explicar nuevamente... ...cómo ha quedado todo... ...para que... ...para que... ...ningún trabajador... ...quede con ninguna duda... ...y pueda... ...y pueda... ...estar tranquilo. Muchas ganas de explicar... ...en qué consiste la reforma laboral... ...cuáles son las virtudes... ...que tiene esta reforma laboral... ...que ha venido... ...después de muchísimos años de recorte... ...a traer... ...pues... ...una serie de derechos... ...para las trabajadoras... ...y para los trabajadores... ...y especialmente para el sector agrario... ...donde el efecto de la... ...contratación... ...especialmente la contratación indefinida... ...la limitación de la causalidad... ...de la contratación temporal... ...que es un tema que desde las organizaciones sindicales... ...desde Comisión Obrera veníamos pidiendo... ...desde hace muchísimos años... ...pues entendemos que va a servir fundamentalmente... ...para dar estabilidad a un sector... ...que es muy temporal... ...la estacionalidad lógicamente... ...no vamos a poder evitarla... ...pero sí la temporalidad... ...en eso va a ganar... ...derechos... ...los trabajadores y las trabajadoras... ...especialmente... ...en calidad del empleo... ...y también en la capacidad para reivindicar... ...porque a veces ha sido muy complicado... ...que los trabajadores del campo... ...y las trabajadoras del campo... ...puedan reivindicar... ...porque esa temporalidad conllevaba... ...a que si tú reivindicabas... ...luego no te llamabas el patrón o el empresario... ...bueno pues es una de las cuestiones importantes... ...que esta reforma viene a modificar... ...y ya hoy podemos decir... ...que se ha hecho una ampliación... ...del Real Decreto... ...de Reforma Laboral... ...introduciendo también... ...derechos en cuanto a las prestaciones... ...de la renta agraria... ...y del subsidio agrario... ...para los trabajadores fijos discontinuos... ...que serán los que se transformen... ...de esos contratos temporales. Mi nombre es Mónica Vega... ...soy la responsable del sector agrícola... ...en Andalucía... ...y hoy estamos aquí para hablar con los compañeros de Bornos... ...con los trabajadores y las trabajadoras... ...especialmente del sector agrícola... ...donde la reforma laboral... ...ha culminado lo que pedíamos... ...comisiones obreras... ...la reforma laboral va a significar... ...estabilidad en el empleo... ...para todos los trabajadores y trabajadoras agrícolas... ...pero se nos pedía que hiciéramos un sacrificio... ...que era renunciar a nuestras prestaciones... ...después de meses de negociaciones con el Ministerio... ...hemos conseguido... ...tener la estabilidad de la reforma laboral... ...y a la vez mantener las protecciones agrícolas... ...tan necesarias en el territorio de Andalucía... ...porque dependemos de un sector... ...que por causas climatológicas... ...que por causas del tiempo, climatológicas... ...dependiendo de la productividad... ...es cíclica, no tiene una continuidad en el tiempo... ...entonces esas protecciones es lo que hace... ...que muchos pueblos de Andalucía... ...los trabajadores y trabajadoras del campo... ...podamos seguir comiendo... ...para Comisiones Obreras esto ha sido un logro... ...en cuanto a estabilidad... ...y mejorar la precariedad que hoy en día... ...sufren muchos trabajadores del campo". Y ahora nos desplazamos... ...hasta Arcos de la Frontera... ...en concreto hasta la Plaza del Cabildo... ...donde hemos estado con el líder del Partido Popular en Arcos... ...Domingo González. Yo vengo a hablar hoy de dos proyectos... ...los dos proyectos faraónicos del señor Gambín... ...el primero de ellos... ...que va a arruinar el sector turístico... ...en el casco antiguo, en Arcos de la Frontera... ...y el segundo proyecto... ...el que va a ahogar a los vecinos de Arcos... ...con ese proyecto. El primero del que hablo es el proyecto de Ciudad Amable... ...un proyecto que es su proyecto... ...el proyecto del señor Gambín... ...no es el proyecto de Arcos de la Frontera... ...no es el proyecto de los vecinos de Arcos de la Frontera... ...es el proyecto del señor Gambín... ...es el capricho del señor Gambín... ...y por qué digo esto... ...por un ejemplo y además más que contrastado... ...este proyecto ha sido un proyecto que en ningún momento... ...ha sido consultado con los vecinos de Arcos de la Frontera... ...no es un proyecto de más transparente... ...como así exige Europa... ...pero aún así, el alcalde sigue insistiendo... ...en sacar adelante un proyecto para Arcos... ...que no beneficia de ninguna de las maneras... ...repito, que no beneficia de ninguna de las maneras a nadie... ...ni beneficia a los vecinos de Arcos... ...ni beneficia a los vecinos propios que viven en el casco antiguo... ...ni beneficia a los visitantes que vienen hasta nuestra localidad... ...ni beneficia a los comercios, a los hoteles, restaurantes, bares... ...a nadie de los que tienen sus negocios, sus comercios... ...en torno a esta plaza... ...porque el principal problema que tiene esta plaza... ...es el problema de aparcamiento... ...y este proyecto Ciudad Amable... ...que tiene de todo menos amable... ...no soluciona el problema del aparcamiento... ...no solamente para los vecinos del casco antiguo... ...sino para los que vienen a vernos... ...y como he dicho anteriormente... ...para los muchos negocios, hoteles, bares, restaurantes... ...casas de alquiler, alojamientos rurales... ...que en torno a este precioso casco antiguo se establece... ...por tanto, señor Gambín... ...usted demuestra una vez... ...que usted vive a espalda de la realidad... ...a espalda de la problemática de los vecinos de Arcos... ...usted se ha elegido en el xeriz del condado... ...en el dueño y el señorito del cortijo... ...y vive de espaldas a la realidad... ...entre otras cosas... ...porque aunque usted tenga ahí su despacho... ...no pisa la calle... ...bueno, últimamente sí... ...porque estamos en víspera ya... ...de las elecciones municipales de 2023... ...eso es lo que hace usted... ...salir a vender la poquita gestión... ...mucha de ella que tiene que agradecerle... ...al gobierno de Juanma Moreno... ...al gobierno de la Junta de Andalucía... ...entre otros... ...a los que usted tanto critica... ...que le van a ceder solares... ...desde Abra, desde la Junta de Andalucía... ...para establecer zonas de aparcamiento... ...zonas de aparcamiento... ...que le repito, insisto... ...no beneficia a los vecinos del casco antiguo... ...los aparcamientos de Caños Verdes... ...son buenos para los vecinos de Caños Verdes... ...pero no son buenos para los vecinos del casco antiguo... ...aún así, usted sigue... ...erre que erre... ...no dando su brazo a torcer... ...para sacar adelante este proyecto... ...que no es el proyecto de Arcos... ...que no es el proyecto de los vecinos de Arcos... ...que es su proyecto y su capricho... ...y luego el segundo proyecto... ...la piscina cubierta... ...la piscina en la que usted... ...nos va a ahogar económicamente... ...una piscina... ...que en el año 2015... ...costaba... ...un millón setecientos mil euros... ...un millón setecientos mil euros... ...pasarlo a pesetas... ...es mucho dinero... ...el proyecto de la actualidad... ...cuesta más de seis millones de euros... ...vecinos de Arcos... ...cuántas cosas se podían haber hecho... ...con esos seis millones de euros... ...si usted... ...en su etapa como delegado de deporte... ...hubiese destinado... ...el dinero... ...a lo que se tenía que haber destinado... ...esos dos millones de euros... ...que vino de la Junta de Andalucía... ...usted se lo olvida ¿verdad? ...esos dos millones de euros... ...que vino de la Junta de Andalucía... ...para la piscina cubierta... ...de Arcos de la Frontera... ...y que vosotros... ...destinasteis a otros menesteres... ...y decía usted... ...en el último pleno... ...en un tono... ...de sheriff del condado... ...decía usted... ...señor González... ...a usted lo que le da coraje... ...es que yo voy a hacer la piscina cubierta... ...a mí no me da coraje... ...que usted haga la piscina cubierta... ...ni mucho menos... ...¿sabe usted lo que a mí me da coraje? ...a mí lo que me da coraje... ...es que esa piscina cubierta... ...por su ineptitud... ...como delegado de deporte... ...le cueste a los vecinos de Arcos... ...de un millón setecientos mil euros... ...a más de seis millones de euros. Y continuamos en materia de política... ...en este caso con... ...el Partido Alternativa Independiente Progresistas... ...de Arcos de la Frontera... ...con uno de sus representantes... ...Leopoldo Pérez. Avergonzamos de este alcalde... ...porque no cuenta con nosotros... ...para situaciones importantes... ...de la vida de nuestra localidad... ...intentar que entre todos... ...saquemos adelante nuestro pueblo... ...intentar que aportemos cada uno... ...pues todas las cosas que se nos ocurran... ...para mejorar la vida de nuestros ciudadanos... ...y sin embargo este hombre... ...pues bueno... ...pues no nos tiene en cuenta para nada... ...y bueno... ...pues un desprecio absoluto... ...hacia los partidos de la oposición, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para... ...esta situación y este comentario... ...tan desagradable que acabo de hacer? ...pues bueno... ...porque no se puede convocar un pleno... ...con tres horas de margen... ...no se puede convocar... ...a las diez y pico de la mañana... ...y el pleno sea... ...a las dos de la tarde... ...no puede ser... ...porque... ...pues no hay tiempo para ver... ...pues de qué se va a tratar... ...y valorar las situaciones... ...para las que se nos convoca, ¿no? Además, no nos aporta... ...ni siquiera la documentación... ...de los puntos que se van a tratar... ...en el orden del día... ...entonces... ...nos preguntamos... ...que para qué quiere que vayamos... ...a ese pleno... ...si no sabemos a qué vamos... ...en definitiva... ...lamentamos mucho esta situación... ...y como digo... ...pues la verdad que... ...así no se puede gobernar un pueblo... ...así no se puede gobernar un ayuntamiento... ...este hombre se cree... ...que nosotros no tenemos programada... ...nuestra vida social... ...nuestra vida familiar... ...nuestra vida laboral... ...y que nos puede llamar... ...a cualquier hora del día... ...a la hora que a él le dé la gana... ...para que acudamos a la convocatoria... ...para lo que él quiera que tratemos, ¿no? ...esto no es así... ...de hombre hay unos plazos... ...hay unos horarios... ...hay unos márgenes... ...para que la oposición pueda... ...estudiar y debatir... ...tranquilamente los puntos... ...que van a tratarse en el orden del día, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que pasa? Pues lo que creemos que pasa... ...que este hombre no quiere que estemos en los plenos... ...no le interesa que estemos en los plenos... ...porque creemos que le da hasta vergüenza... ...que cada vez que se convoca un pleno... ...de estas características... ...es para o pedir un préstamo... ...o para levantar un reparo... ...o para un asunto económico... ...debido a la pésima gestión económica... ...que sabemos que está haciendo... ...en el ayuntamiento de nuestra localidad... ...ya hace unos días... ...Manuelo Rosasain dijo... ...y demostró... ...que el ayuntamiento tiene una deuda viva... ...de 68 millones de euros... ...la deuda viva es... ...lo que se le debe a los bancos... ...solamente lo que se le debe a los bancos... ...que hay más deuda... ...bueno, pues esa deuda viva... ...de 68 millones... ...ayer se convirtió en más de 70... ...¿por qué? ...pues porque el pleno era para pedir un préstamo... ...de casi 2 millones de euros... ...2 millones de euros... ...que de la noche a la mañana... ...en un pleno extraordinario y urgente... ...pues se le ocurre que hay que pedir... ...cuando eso está perfectamente programado... ...está perfectamente... ...tienen que saber... ...que hace falta esa situación... ...y convocar el pleno en tiempo y forma... ...para que se pueda desarrollar con total normalidad... ...¿para qué es este dinero que han pedido... ...estos casi 2 millones de euros? ...bueno, pues... ...el vencimiento de un préstamo... ...de 340.000 euros... ...un préstamo que pidieron en su día... ...al BBV... ...que no le han pagado... ...y... ...como no le han pagado... ...pues tienen que pedir otro préstamo... ...en esta ocasión... ...a Unicaja... ...para poder devolverle el dinero... ...al BBV... ...o sea que es un préstamo... ...que se convierte en otro préstamo... ...porque no han pagado... ...lo que tenían que haber pagado... ...y después... ...un millón 429.000 euros... ...para... ...pagar sentencias en firme... ...¿qué son esto de las sentencias en firme? ...pues bueno, son... ...sentencias... ...que el juzgado... ...eh... ...le manda al ayuntamiento... ...para que le pague... ...o bien... ...a personas... ...que han trabajado para el ayuntamiento... ...y no se les ha pagado... ...en condiciones... ...o bien a empresas... ...que han trabajado para el ayuntamiento... ...y tampoco se les ha pagado... ...entonces pues son sentencias en firme... ...que el ayuntamiento pues no tiene... ...más remedio que abonar... ...llega un momento... ...no le paga a los proveedores... ...no le paga... ...a las empresas que le trabajan... ...y le dice... ...bueno, pues vaya a resultar juzgado... ...y cuando venga la sentencia en firme... ...pues ya me buscaré la vida... ...y eso es lo que ha pasado... ...un millón 429.000 euros... ...para pagar sentencias en firme. Y ahora nos vamos a ir... ...con María José Lugo... ...concejal de Cultura de Bornos... ...para hablarnos de las bases... ...que están a punto de salir... ...para el cartel de Semana Santa de Bornos. Bueno, desde la Delegación de Cultura... ...informamos pues que en breve... ...van a salir las bases... ...de la elección del cartel de Semana Santa... ...2023... ...y informar pues que... ...este año va a haber una novedad... ...que además de los montajes... ...y las pinturas que también se van a presentar... ...y fotografías como en otros años... ...pues se valorará... ...el que la fotografía pues esté tomada... ...durante el recorrido... ...pues en el que se aprecie... ...con la monumentalidad de Bornos... ...es decir... ...cualquier edificio... ...cualquier monumento... ...junto con la imagen... ...o bien alguna calle... ...típica de Bornos... ...o alguna calle pues que... ...que esté en el recorrido de la... ...de la cofradía. Animo pues que... ...como ya he dicho... ...en breve van a salir... ...estas bases... ...pues con esta novedad... ...intentamos pues que... ...que el cartel... ...pues identifique... ...los monumentos y calles de Bornos... ...junto con nuestras imágenes... ...que son muy... ...muy hermosas... ...y... ...y con una gran... ...una gran calidad pues de... ...que tienen las imágenes... ...y pues como ya he dicho... ...este año pues se valorará... ...eh... ...la fotografía pues que esté tomada... ...como bien he dicho... ...durante el recorrido pues que... ...en el que se aprecie... ...pues los monumentos... ...o calles de Bornos... ...eh... ...en breve pues... ...estáis pendientes a las... ...a las redes que en breve... ...sadrán las bases... ...pero informar... ...por si en esta Semana Santa... ...vais a echar alguna foto... ...pues que tengáis constancia... ...de esta novedad. Y volvemos hasta... ...Arcos de la Frontera... ...donde el equipo de gobierno... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...ha visitado las obras... ...de la calle Muñoz Vázquez. Lamentablemente pues... ...debido a muchas incidencias... ...imprevisto que... ...creo que todos los ciudadanos... ...los conocen... ...cómo ha sido la huelga del transporte... ...los días de lluvia... ...pues no... ...eh... ...se ha podido cumplir con los plazos que... ...eh... ...desde... ...la obra nos marcaba... ...tenemos que recordar... ...que la obra en sí... ...tiene una duración... ...hasta septiembre... ...eh... ...inicialmente la obra llegaba... ...hasta el mes de septiembre... ...la finalización... ...de... ...de lo que se estaba ejecutando... ...eh... ...actualmente... ...pero que... ...los trabajos iban muy avanzados... ...y nos dieron expectativas de... ...el buen... ...transcurso que llevaban... ...que esperaban que se aperturaran... ...eh... ...para la... ...para la fecha de Semana Santa... ...lamentablemente como he comentado pues... ...debido a los motivos... ...como he comentado... ...tanto de la lluvia... ...como de la huelga del transporte... ...ha provocado que ni los suministros tuvieran... ...ni que los trabajadores pudieran ejecutar... ...los trabajos... ...eh... ...con una normalidad... ...eh... ...durante estos días atrás... ...por ello desde... ...desde el ayuntamiento pues queremos mandar... ...ese mensaje a la ciudadanía... ...si es cierto... ...que se va a reforzar... ...lo que es... ...eh... ...la apertura peatonal en la calle... ...para que... ...todos nuestros... ...eh... ...vecinos y nuestros visitantes... ...pues tengan... ...el tránsito... ...eh... ...de la mejor manera posible... ...como bien he comentado... ...los dos laterales... ...donde están enlacerados... ...que durante todo el transcurso de la obra... ...pues tenían más impedimentos... ...para poder pasar por ello... ...pues se aperturarán... ...para que en estos días... ...que tendrán más visitas... ...pues sea un espacio más agradable... ...para el tránsito... ...definitiva... ...eh... ...la obra va... ...según los plazos marcados... ...quiero decir que... ...quiero recordar... ...como he dicho anteriormente... ...que tenía una finalización... ...hasta el mes de septiembre... ...y que durante... ...los primeros meses ha ido... ...también en su transcurso... ...que la expectativa era... ...aperturarlo antes de Semana Santa... ...por la causa venida... ...como he comentado... ...pues no va a ser realidad... ...en definitiva... ...esperemos que en el mes de abril... ...esté finalizada... ...eh... ...la obra... ...y que al final sea... ...para el uso y disfruto... ...de todos nuestros vecinos". En materia de deportes... ...nos vamos hasta Bornos... ...donde el concejal de deportes... ...Antonio Caballero... ...ha presentado el campeonato de triples. Desde la Delegación de Deportes... ...del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos... ...seguimos dinamizando las actividades deportivas... ...en Bornos y Coto de Bornos... ...en este caso con la celebración... ...de un campeonato de triples... ...el día del campeonato será este viernes... ...8 de abril a las 5 de la tarde... ...el lugar de celebración será en el pabellón... ...cubierto del Complejo Polideportivo Cantarrana... ...junto al Estadio Municipal Luis Vega... ...las edades para el campeonato... ...pues la inscripción será abierta... ...para todas las edades... ...después se dividirán... ...en función del número de participantes y edades... ...las distintas categorías... ...para que participen cada uno... ...en la que le pertenece... ...la inscripción es totalmente gratuita... ...y se puede hacer bien presencialmente... ...en la delegación de deporte... ...que se encuentra situada en la Cacia Ordóñez... ...o bien en el número de teléfono... ...687-43-6851... ...los premios pues habrá trofeos... ...para los finalistas de cada categoría... ...y seguro que lo más importante es que participemos... ...y que lo pasemos bien... ...como delegado de deporte... ...pues bueno animo a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos... ...a participar en este campeonato... ...un campeonato que ya hemos hecho varias veces... ...y que tiene muy buena acogida... ...y que bueno que además se suma pues el atractivo... ...que es el primer torneo que vamos a hacer en un pabellón... ...después de la última reforma que le hemos hecho... ...y que tiene como novedad... ...pues que le hemos colocado un pavimento... ...vinílico deportivo indoor multideporte. Y continuamos con los deportes en la Sierra de Cádiz... ...y en este caso nos vamos hasta Arcos de la Frontera... ...donde se han presentado dos torneos a nivel nacional... ...que se van a realizar este fin de semana... ...de kayak polo. Desde la delegación de deporte... ...del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...vamos a presentar un nuevo evento deportivo... ...en nuestra ciudad, en el lago de Arco en concreto... ...eh, eh, tuvimos hace un par de semanas ya... ...un fin de semana completo en nuestra localidad... ...de deporte de, de piragüismo... ...de pesca deportiva, de fútbol femenino... ...y siguiendo un poquito con la, con la dinámica... ...de, de dinamización de actividades deportivas... ...en nuestro embalse, en esta ocasión... ...eh, nos encontramos con un, con un nuevo evento de Callas Polo... ...si hace un par de semanas tuvimos aquí la, la Liga Nacional de Piragüismo... ...de Callas Polo... ...eh, las categorías de tercera división y, y categorías sub-21... ...en esta ocasión tenemos el segundo torneo de Liga Nacional... ...de segunda división absoluta y primera división sub-16... ...eh, de nuevo son unos, unos 20 equipos... ...que se desplazan de toda la geografía nacional a nuestra localidad... ...a Arco de la Frontera... ...eh, como digo, en las categorías inferiores además con acompañantes... ...un evento que, que en la línea que estamos trabajando... ...de la delegación de deporte y, y apoyándonos bastante en el, en el club local... ...el club local de piragüismo... ...eh, una afluencia prevista de más de 200 visitantes... ...eh, de fuera de nuestra localidad... ...eh, durante dos, tres días, ¿no?, que, pues, estarán en nuestras instalaciones... ...y como siempre, eh, el enfoque que siempre intentamos dar... ...sobre todo en estas últimas, eh, digamos, periodos, eh, pos-pandemias... ...eh, en que los negocios están un poco más necesitados de revitalización... ...eh, este tipo de actividades repercute de una manera bastante importante... ...en la economía local. ...volvemos a traer este año aquí el... ...la Liga Nacional de Calle Apolo... ...durante varios años siempre intentamos traer dos competiciones de la Liga Nacional... ...eh, como bien ha dicho Diego, con un total de unos 200 participantes... ...con lo que esto reporta en la ciudad... ...y, bueno, en esta ocasión en la segunda división en el Sub-16... ...la anterior estuvo aquí, tercera división y Sub-21... ...eh, el Sub-16 es la referencia de nuestro club a nivel nacional... ...además de que el Sub-16 son campeones de Liga, campeones de España de clubes... ...eh, campeones de Andalucía... ...y este año en el primer torneo ya se han proclamado campeones del primer torneo... ...esperemos que, tener buenos resultados... ...tanto en una categoría como en la otra, en la segunda división también... ...como bien ha dicho nosotros, nuestro club tiene 35 palistas... ...y de estos 35 palistas estamos cuatro o cinco señores... ...los demás son todos chavales, Sub-21 y Sub-16". Es el momento de conocer la previsión meteorológica para estos días... ...de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Este jueves las temperaturas continúan subiendo con ambiente más primaveral... ...las máximas suben de manera casi generalizada... ...y se recuperan los valores normales para la época del año... ...un ascenso notable en las montañas del norte, en el este, en el sureste... ...y también en las Islas Baleares. Además, el miércoles Francia nombró la borrasca Diego... ...que es ya la cuarta borrasca de la temporada... ...y no afectará a nuestro país... ...aunque un frente asociado a ella dejará lluvias en el norte... ...durante la jornada del viernes. Y en el mapa de superficie podemos ver... ...cómo las altas presiones se mantienen sobre nuestro país... ...y cómo ese frente asociado a la borrasca Diego entra por Galicia. En el meteosad cielos poco nubosos en la península... ...con algunos intervalos de nubes en el noroeste... ...y también en el archipiélago canario. El jueves por la tarde lluvias en Galicia... ...más abundantes en el oeste de la comunidad gallega... ...y también alguna precipitación en el litoral cantábrico oriental... ...y en el Pirineo poco nuboso... ...con intervalos de nubes en el resto del país... ...y se esperan rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora... ...en Amariña, Lucensi, Fuerte Oleaje... ...o las de más de 4 o 5 metros en el norte de Galicia. Y en cuanto a las temperaturas máximas... ...24 grados centígrados en Castellón. El viernes por la mañana tendremos precipitaciones en Galicia... ...y en el resto del Cantábrico más persistentes... ...en el oeste de la comunidad gallega... ...poco nuboso con intervalos de nubes en el resto del país... ...y rachas de viento de más de 80 o 90 kilómetros por hora... ...la Mariña, Lucensi, también en Asturias... ...con fuerte oleaje o las de más de 4 o 5 metros... ...en el norte de Galicia y en el resto del Cantábrico. Ya por la tarde precipitaciones más débiles... ...en amplias zonas del noroeste y también en los Pirineos. Y en cuanto a las temperaturas mínimas... ...el viernes subirán sobre todo en la mitad oriental... ...y se esperan heladas en zonas de montaña. Mínima de 5 grados en León, máxima de 26 en Girona. Esto es todo. Si desean más información pueden consultar nuestra página web. Y tras la información meteorológica... ...damos por concluido este informativo de Canal Sierra de Cádiz... ...con toda la actualidad de este jueves 7 de abril del 2022. Como siempre esperamos que haya sido del agrado... ...de todas y de todos y les esperamos... ...en una nueva cita con la información de la Sierra de Cádiz... ...mañana a partir de las 9 de la noche... ...en su canal Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias!